Mantener la atención de tus estudiantes es una tarea difícil, pero en estos momentos es un reto aún mayor. Por eso quiero presentarte Tomy Digital, la plataforma que te permite crear clases sorprendentes y mantener la atención de tus estudiantes todo el tiempo. En Tomy Digital encontrarás miles de clases creadas por maestros de todo el mundo, pero también puedes crear las tuyas propias. Ven y te muestro cómo es de fácil crear una clase en Tomy Digital. Agregamos un título a nuestra clase. Primero agregamos una pregunta abierta para conocer qué opinión tienen nuestros estudiantes sobre el tema. Continuemos con un video desde YouTube. Ahora vamos a agregar una pregunta de opción múltiple con única respuesta. Agregamos una opción correcta. Podemos agregar encuentra palabras. Simplemente agregamos las palabras que deben encontrar y las distribuye automáticamente. Finalmente agregamos una pregunta de relacionar texto con imagen. Terminamos de editar y ya tenemos lista nuestra clase. Ahora vamos a hacer clic en presentar. Compartimos la información de conexión con todos nuestros estudiantes. Yo me conectaré desde mi celular para mostrarles lo que ellos verían. Eso es todo. Iniciemos nuestra clase. Iniciamos con la primera pregunta y vemos cómo empiezan a aparecer todas las respuestas de nuestros estudiantes. Con esto podemos hacer un debate alrededor de cada respuesta o simplemente saber qué conocimientos previos tienen los estudiantes. Continuamos con el video. Después podemos avanzar con el resto de la clase. Luego de cada pregunta tenemos un gráfico que nos indica cuántos contestaron correctamente, cuántos no respondieron y cuántos no acertaron. Así podemos ir reforzando cada tema que no esté quedando claro. Al finalizar podemos tener el reporte de nuestra clase por estudiante o por grupo. Inclusive podemos descargarla, enviarlo a nuestros estudiantes o a los padres de familia. Para probar gratuitamente la plataforma debemos ingresar a la clase digital.com.ar y buscar la solapa que dice ingresar a Tommy Digital. Te registras y ya puedes crear gratuitamente tus clases.